Hola amigos de YouTube Traemos una ROM de la mano de Omega Bueno, todos vosotros que ya conocéis las ROMs Supongo que por el dibujo de fondo Ya sabéis de qué tipo de ROM se trata Bueno, pues esta es la versión 18 De la ROM Omega Vamos a comprobar que realmente se trata de ella Una ROM que funciona muy bien, por supuesto Viniendo además de la mano de Omega Que son unos fantásticos desarrolladores Podemos comprobar que se trata de la versión Omega 18 Basada en la XXLSJ La última oficial leak de Samsung Viene con Kernel Field, la última versión Y se trata de Android Jelly Bean 4.1.2 Para el GT i9100, Samsung Galaxy S2 Bueno, si nos vamos a menú Podemos comprobar que trae algunas mejoras Como puede ser el Omega Settings Vamos a ver qué es lo que trae realmente esto Bueno, pues aquí si entráramos Veríamos que tiene la primera opción Donde pone Kill App Sería para matar aplicaciones que tengamos en pantalla Es decir, yo entro en esta opción Y puedo asignarle a cualquiera de los botones Tanto al menú Como al botón Back A los botones hápticos Táctiles El matar la aplicación que tengo en pantalla Vosotros sabéis que hay veces que Los programas no se cierran completamente Sino que se quedan en segundo plano Entonces, si queremos cerrar una aplicación completamente Podemos asignar a esa tecla Que nos lo cierre Por ejemplo, el navegador de internet Si queremos cerrarlo por completo Y que se quede completamente fuera de memoria Mantendríamos pulsado ese botón Y cerraría completamente la aplicación Es decir, la asesina Por decirlo, por hacer una traducción del Kill Bueno, después el Lock Screen Como lo querríamos Si queremos lo de Torch Esto significa que cuando yo apago el terminal Supongamos que necesito una linterna de emergencia Pulso este botón Y se convierte en una linterna Cuando suelto Se apaga Cuando vuelva a pulsar Se vuelve a encender Entonces, como linterna de emergencia Por ejemplo, para buscar las llaves Cuando es de noche, etc. Pues la verdad que no está nada mal Simplemente encendiendo el terminal Y pulsando el botón Home Esto sería para pasar las canciones Con el menú Es decir, si nosotros tenemos el reproductor activo Y queremos pasar las canciones Sin encender el terminal Podemos hacerlo manteniendo pulsado Volumen arriba y volumen abajo Para ir a la siguiente canción o la anterior Esto está muy bien también Cuando lo usamos como reproductor MP3, por ejemplo Y luego las propiedades sobre las llamadas Si queremos que se autograben Las llamadas que recibimos Que se autograben Las llamadas que sacamos Es decir, las que hacemos nosotros a los demás Borrar el botón de grabar Y quitar el tono incremental de Ring Y esto sería para que cuando acabe una llamada No esté ese pequeño tiempo que se queda el dialer Sino que directamente salga de la aplicación de teléfono Del phone Esto sería para el wallpaper scrolling Sería para que vaya girando o no El wallpaper o el fondo de pantalla Y esto sería para que el launcher rote o no rote Es decir, si yo lo activo Cuando estoy en el launcher Cuando giro el terminal Debería rotar Debería Vamos a irnos a ajustes de nuevo Ah, vale Es que pone que es necesario el reboot Es decir, habría que reiniciar el terminal Para que esto funcione Pero vamos, supongo que funcionará correctamente Bueno, por lo demás Todos conocéis las ROMs de Omega Porque son, digamos, de las más famosas De las más descargadas Y no me quiero extender más Porque la verdad que funcionan todas muy bien Hay un equipo de desarrolladores muy buenos detrás Y la verdad que merecen la pena Respecto a los programas que lleva Como hemos dicho Son los típicos de Samsung Más los típicos de las ROMs de Omega Viene con la cámara del Android 4.2 Que a mí me ha dado un pequeño fallito Cuando he ido a hacer un vídeo Pero en la segunda vez que lo he intentado Me lo ha hecho correctamente Hace una foto La hace correctamente Aquí la tenemos Podemos verla Sale muy bien Pero a la hora de grabar un vídeo Ayer se me quedó congelado Entonces Bueno, ahora no La verdad que a mí me gusta decir Todo lo que ocurre para que lo sepáis Efectivamente Se acaba de quedar congelado Entonces La cámara del 4.2 No termina de funcionar del todo bien Con lo cual Bueno Quiero que lo sepáis Para todos aquellos que vais a usar esta ROM Que la cámara Es decir La cámara de la versión 4.2 Tiene alguna pequeña congelación Por lo demás Funciona muy pero que muy bien Tiene buen rendimiento Y por supuesto La apariencia es estupenda Bueno amigos Pues aquí os dejo esta review De la nueva versión Espero que haya sido de utilidad Y hasta el próximo vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!